Bueno, Jorge, se dio un nuevo remate con un día bárbaro y sin ninguna suspensión, gracias a Dios. Sí, hacía rato que no veníamos en una de primera, ¿no? Sí, por suerte sí, a pesar de todas las dificultades, porque realmente los propietarios de la hacienda han hecho un esfuerzo fenomenal con los camioneros y con todos para poder sacar la hacienda, ¿no? Ante las dificultades de los caminos, pero bueno, lo pudimos concretar y creo que es un muy buen remate. Muy buen remate, mucha agilidad, muchas manos y, bueno, valores interesantes. Sí, yo creo que sí, me parece que hemos superado los últimos precios, no he sacado bien las cuentas, pero creo que hay muy buenos valores. ¿Son precios que vinieron para quedarse, por lo visto? Sí, yo creo que sí, ya queda poco ternero dando vuelta, la gente tiene necesidades, así que bueno, los valores han sido buenos. Por ahí se previsó, me parece, donde aparecieron la calidad, la cantidad por un lado, pero la calidad también se pagó. Sí, sí, la calidad sí, a pesar de que el ternero en general, digamos, está desvistado, es decir, el ternero está sufrido, está en terror del agua, la mayoría de ellos, y casi todos han salido ayer a la mañana por arreo de los campos, así que bueno, por ahí estaban un poquito desvistados, pero bueno, la calidad siempre está. Está la necesidad de la invernada, pero también está la necesidad del vientre, porque hoy se vieron unas cuantas manos acá con el lote de vientre importante que había. También, lo que pasa que, bueno, hoy había aparecido un poco lo que mucha gente anda buscando, que es la vaca nueva, vaca nueva preñada, no es fácil de conseguir, así que creo que los valores también fueron interesantes hoy. Que aparece más por el tema de la lluvia que la otra cosa. En este caso en especial, que había una consignación importante, es así, es Hacienda que también han hecho 4 o 5 leguas dentro del agua, de un campo que estaba bajo el agua, por eso también estaban un poquito desvistadas las vacas, pero bueno, se vendieron nada más que por eso. Nos vamos el 26 de agosto con el próximo de Hacienda General, y ya empieza el derrotero, el remate de cabaña. Sí, el próximo mes ya tenemos, el 26 tenemos el remate de Hacienda, y el 30 arrancamos con la venta de los reproductores, en este caso de Aguerre, en el campo de él, así que bueno, nos estaremos viendo seguidos en estos días.